de los 700, otro desarrollo de la constructora TECO. Los buenos días para Javier Vincent. ¿Cómo va Javier? Hola, buen día Guille. ¿Todo en orden? Todo en orden, todo en orden. Bueno, semana otra vez que ha activado el músculo financiero de los precios. De todo esto vamos a hablar, pero si te parece en el comienzo vamos a saludar a un empresario del sector para que nos ponga en contexto lo que está atravesando la economía real. Voy a saludar al gerente de la empresa, Dizur, que administra Jumalá. Roberto Bertucci, ¿cómo va? Buenos días. Javier Vincent y Guillermo Jeremía los saludan. Hola, buenos días Guillermo, buenos días Javier, buenos días oyentes de Bosque. Bueno, cuéntenos, ¿qué pasa con la economía real esta semana? Mirá, yo creo que estamos transcurriendo los peores momentos de la historia argentina. Realmente la caída libre en la venta en la que estamos es calamitoso. O sea, yo creo que hoy esta corriente de dólares lo hace la gente común, la gente que le sobra. Me ha tocado amigos cercanos, cuatro o cinco amigos que están comprando de doscientos, de trescientos, de quinientos, de seiscientos dólares lo que pueden, hasta ver qué va a pasar a diciembre. Y en realidad las pymes no aguantamos hasta diciembre. Acá lo que hay, a este ritmo, caída libre, no hay venta, precio, inflación. Es tremenda la situación, se lo podrá decir ahí el economista que maneja cosas más finas. Bueno, en realidad es grave, es muy grave la situación y pareciera que el Centro Comercial Industrial nos acusa residuos o no. Pareciera que están o están muy cómodos, algunos sectores las ganan muy fáciles, o están muy bien subsidiados. Pero el caso nuestro, que no tenemos subsidios, que no te ayudan con un repro, que la inflación es galopante, que la recesión es cada vez peor, vea, estamos anticipando a unos muchachos, les hemos planteado vacaciones, y los que realmente les interesa están tomando vacaciones anticipadas, porque las ventas están tremendamente frías, sumarle que no tenemos café, que no tenemos cacao, que no tenemos puré. O sea, en realidad, esto es carmitoso. En la época de la inflación de Alfonso y si corría, una inflación de los campes, pero había todo tipo de mercadería. No recuerdo que haya faltado, al menos, esta cantidad que falta hoy. Roberto, incluso peor que en el 2001, peor que en la pandemia, es esta situación desde su punto de vista. Sí, pero mucho peor, sí, sí. Nosotros, tal vez, por ser alimenticios, en la época de la pandemia trabajamos muy bien, pero en realidad, hoy, es carmitoso. Es decir, nosotros trabajamos con muchos licitadores, y en provincias que ya ganaron, suspendieron los bolsones y demás, porque total ya ganaron. Y dicen que la nación no le manda plata. Y en provincias que perdieron, y ya la perdimos, dicen, para que no me damos bolsones, ya estamos votando en contra. Esa es la reducción, o sea, que Juan Pueblo siga pasando hambre, no hay que haber peor. Este, en realidad, es muy, muy preocupante, ¿no? Este, nosotros no, yo de los cinco años que tengo que hablar, yo seguro que lo que voy, y la caída, si yo te digo la caída de julio-julio, te lo puedo mostrar con, a fin y por medio, nuestra caída de julio-julio fue del 30%. El 30%, diríamos. ¿Vos sabés lo que estamos hablando? Sí, sí, 30% de las ventas. Eso, Roberto, es en unidades, o es en una caída en volumen de las ventas, o sea, en unidades o en precios. En precios, sí, sin contar el 6% o el 7% de inflación que acusa el INDEC. Bien. Ahí, respecto, perdón que te interrumpa, respecto a la inflación, vos hacías referencia a eso, sin duda golpea en el poder de compra de la gente, en el poder adquisitivo. Ahora, lo que hemos visto en la industria alimenticia respecto al comportamiento de los precios, lo que uno puede evaluar en los meses que han pasado, vos mencionaste el tema del dólar, que es una industria que viene creciendo los precios en promedio, de los distintos artículos, al 10% mensual, cuando el dólar está quieto, los precios igual suben, y cuando el dólar sube, los precios suben más, cuando el dólar blue tiene una pequeña baja, los precios no caen. ¿Cuánto hay de especulación en la formación de los precios de la industria alimenticia, cuando uno ve ese comportamiento que, al menos parece estar desenganchado de lo que ocurre con las finanzas o lo que ocurre con la economía en general? No, pero totalmente de acuerdo con vos. Nosotros hemos tenido tremenda inflación en dólares. Si el puré valía 2 dólares 30, hoy si conseguir un puré al 4.50, si da bomba, te hablo en dólares. Y vale 5, y 6, y 7. El café, un café mediocre valía 2 dólares y moneda. Un café bueno, 3 y pico, 4 dólares. Hoy el bueno vale 8, 9 dólares. Y un café pésimo vale 5, 6 dólares. Pero Roberto, lo que le pregunta Javier es cuánto de eso hay, en una cuestión real de los costos, y cuánto de especulación. No, no. Seguramente que tal vez mucho sea especulación. Y bueno, y mucho es real, o te acusan de que tienen que comprar con dólar billete paralelo. Entonces, bueno, ¿qué hacen? Ajustan, y te ajustan en dólares. Y bueno, nosotros tenemos algunos proveedores, como ser que nos pueden dar 30 o 60 días, 30 o 40 o 5, hasta hasta 60, pero nos dan con un dólar ajustable. O sea, me venden hoy, demandamos los valores hoy, si son los 60 días, cuando el dólar en los 60 días se acreditó, se acreditó el valor, ahí te ajustan el dólar y se me debes tanto. Es tremendo, la situación es, en realidad yo no veo como nos acusan, no veo a los gremios, en realidad reclamar esto, porque acá nos estamos comiendo el huevo, nos estamos comiendo la gallina, porque peor va a ser que queden, en nuestro caso, 60 empleados más en la calle. Tengo un caso, mirá, muy normal, nos vencen 5 planos municipales a fin de mes, estoy tratando de hablar con el secretario de empleo de la municipalidad hace 5 días, le llamo, le paso mensaje, señor Iván Rossi, no me atiende, y los 5 chicos, en realidad son 5 pibes que vienen, que hacen presencia, que trabajan, que siguen, y bueno, los tendría, total, no estamos sustaniendo gente, ni estamos pensando en eso, entonces simplemente estamos ofreciendo, si quieren ir a vacaciones, como que se han ido 3 o 4 vacaciones anticipadas, por un modo pro, porque se van, yo me debía tomarme 10 días, 15 días, y yo, bueno, tratamos de hablar, pero decimos, bueno, llevamos con salud a estos 5 pibes, que sirven, que tienen acto presencia, pero no, la verdad que son ellos, digamos, también, que seguimos teniendo ese 70 o 60 o 70% de los políticos imputables, o a lo mejor tienen dobles cargos, y no pueden ejercer, porque a lo mejor no pueden ser el generalista, el AFIP y ser el secretario de empleo, ¿entendés? No tienen tiempo para atender, están muy ocupados, entonces, bueno, si no te pueden atender, o no atienden los reclamos, bueno, que se hay que ir a otra cosa, yo creo que el resultado, de Juan Lamosa, se ve un poco a esto, de haber perdido acá, porque yo creo que en realidad tienen un 30 o un 40% de un equipo bueno, y el resto, la verdad que van para cobrar, o de interés y cargo, como la mayoría, y así, si acá no se crea una nueva casta política, no vamos a salir de esta engrucijada, Guillermo. Roberto, agradecido de esta situación, le quiero pedir una opinión respecto de un contraste que vemos mucho, que en paralelo a esto que usted está describiendo, vemos que los restaurantes bordan de público los fines de semana, hay récord de tickets de teatro en Buenos Aires vendidos, en Río Cuarto, récord de tickets de entradas al cine, ¿qué lectura hace de ese contraste? Mirá, yo creo, y yo creo que el tema es así, un, no sé, ese 30 o 40% que tenemos que tiene un pásar, no un pásar, pero un pásar un poquito más cómodo, ha decidido lo siguiente, un 50% a lo mejor compra dólares y se quiere encerrar en su casa, y el otro 50% de ese 30 o 40 o 20, ha decidido, dice, mirá, voy a cenar, voy a, voy a esto, voy a lo otro, yo en los negocios y te hablo pizzerías, veo muy poca gente a la tarde en Río Cuarto, en las farmacias veo poca gente, en, digamos, yo soy de los que andan a la calle, voy a todos lados, y realmente lo único que veo lleno justamente son las cafeterías y los restaurantes, yo fui el día antes, el día de mi amigo, a cenar a un conocido hotel de Río Cuarto y éramos cinco o seis mesas, o sea, que a partir de las doce de la noche del día de mi amigo, ¿no? Y había cinco o seis mesas, pero no vi la gente desbordando de otras veces, ¿no? Y el día de mi amigo fui a un club muy conocido de la ciudad que siempre está lleno y tampoco vi tanta tanta gente, no, no sé esos números de dónde salen o yo no lo vi solo al menos. Roberto, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, un abrazo y a sus órdenes, que tengan muy buenos días y buen fin de semana. Igualmente, igualmente, bueno, ese es el escenario desde una de las empresas ligadas a la alimentación, por otra parte. Me quedó dando vuelta el dato este, ¿no? Ellos se presentan a licitaciones de municipios, gobernaciones, en donde hacen bolsones de ayuda, y bueno, en la coyuntura electoral los que ganan porque todavía no tienen las manos en el asunto, no compran y los que perdieron tampoco compran porque podría comprar si perdí. Algo que es impensado porque la necesidad de la gente que se atendía antes sigue estando. Sí. ¿No? Es cierto que voy a decir, bueno, pero entonces una empresa que es subsidiada porque le vende el Estado, no, todas las empresas le venden el Estado, Arcor, todas las grandes, las medianas, las chicas. Evidentemente, aquí las que están sufriendo más el castigo, el azote de la situación son las pymes, ¿no? Porque este problema no lo tienen las grandes empresas que son las formadoras de precios que hacen jugar al resto del mercado al juego que ellos quieren. Sí, son un puñado de empresas, las más grandes, las que son formadoras de precios, sobre todo la industria alimenticia y eso no solamente hay que tener en cuenta las que, lo que produce lo que va dentro del envase, sino después tenemos el envase que también hay una alta concentración y parece una cosa que no es importante que es menor pero juega, ¿no? Juega en la formación de los precios esta alta concentración. Es imposible conformar a todos en este escenario, ¿no? Hasta ayer mismo hacían notas algunos medios de comunicación porque el precio de la carne estaba atrasado, que eso afectaba a los productores. Bueno, ahora, con la decisión de quitarle las retenciones al maíz, aumentó la carne un 20, 25%. Ahora van y hacen notas diciéndole a la carne y dicen, qué bárbaro, cómo aumentó la carne, ¿no? Pero si hace una semana justificaste que estaba atrasada la carne. Pongámonos de acuerdo porque la lógica es cínica y perversa. ¿Qué es lo que está bien? Para mí no estaba atrasado tan atrasado el precio de la carne. Hay una variable que está atrasada y eso no se discute y parece que no se quiere discutir o no se va a discutir que es el salario. Pero, ¿cómo va a estar atrasado un kilo de carne a 2.200 mangos? Ahora está a 2.800, no sé cuánto se fue. Pero, ¿cómo va a estar atrasado? El carnicero se queja con razón porque todos quieren ganar más. Vete, hubo la otra variable que está en discusión de que está atrasada que es el dólar, pero si llevas los salarios promedios que tiene la Argentina hoy y no estoy hablando de los informales, estoy hablando de los formales te da el salario más bajo y yo no quiero exagerar con esto, pero por lo menos de los últimos 20 años vos hablaste de la crisis del 2001 te da un salario en dólares bajísimo para la Argentina horrible. Horrible. Decía algo Bertucci, bueno, yo no sé porque algunos usan la plata y compran dólares y otros se divierten. Bueno, unos y otros la tienen la plata, sé que hay sector de la población que tiene la plata, no es que no la tiene, hay un amplio sector de la población que no tiene un mango partido al medio y no llega a fin de mes, pero hay un sector mayor de la población que la tiene la plata o va al dólar o se divierte. Cada uno es elegítimo hacer lo que se le ocurra. Es la Argentina cada vez más partida y cada vez más desigual donde una minoría tiene capacidad en estos momentos para consumir y una amplia mayoría, una gran mayoría de los argentinos, los de clase media, los de ingresos medios, medios bajos y ni que hablar de los de ingresos bajos está sufriendo penurias producto de esta altísima inflación que encima las distintas medidas, vos mencionabas el tema del dólar agro, hacen alimentar esta situación, alimentan esta situación y sumado a la presión devaluatoria que hay y sumado a la dolarización que esta presión devaluatoria ocasiona en la previa electoral hacen un combo muy difícil para los asalariados, los independientes y las pequeñas y medianas empresas que no son las formadoras de precio. Bueno, ¿por dónde vamos rápidamente? Uy, ya consumimos 15 minutos. Por eso, no he tenido nada que ver yo en este momento. Acá recién empiezo. No, justamente venía preparado para esto porque es preocupante lo que está ocurriendo en las góndolas. Las góndolas están que arden y sin movimiento en la previa electoral. Tuve la oportunidad de dialogar con Dalai Gerayges. Dalai Gerayges es la responsable del índice barrial de precio. El índice barrial de precio es un indicador que elaboran organizaciones sociales y también libres del sur en todo el país. En Córdoba relevan lo que ocurre en los comercios en general pero en particular en los comercios de cercanía. es decir, los comercios de barrio donde consumen los sectores populares. ¿Qué está pasando con los precios de los alimentos y qué está pasando con los precios de los productos de almacén? De eso estuve hablando hace un par de días con Dalai Gerayges que me decía esto. Un fuerte aumento durante los meses previos a lo electoral pero sobre todo en julio. Veníamos de una desinflación una baja en la inflación en alimentos bueno, eso se ha revertido y es muy preocupante. El primer audio que tengo para compartir de esta entrevista hace referencia a lo que ocurre con los precios en Río Cuarto, Capital, Carlos Paz, Cosquín, Villa María es decir, un relevamiento que es para prestarle atención a este dato. Escuchamos lo que nos decía Dalai Gerayge responsable del índice barrial de precios. En general todos los meses los alimentos siempre es lo que más aumenta. A nosotros hay un estimativo porque no hemos terminado de procesar los datos pero aquí ya están los datos de provincia de Buenos Aires que siempre se termina primero de elaborar y Córdoba suele ser muy parecido puede haber un 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 centésima de puntos menos pero no mucho más nos da una inflación cercana al 9% intermentual una variación de aumento de precios del 9% durante el mes de julio. Y eso en los precios del aumento ¿en qué productos se destacan los aumentos en los alimentos? Nosotros relevamos tres rubros el rubro almacén verdulería y carnicería en general el rubro almacén es el que puede ser el que más variación tiene intermentualmente y dentro de estos productos los productos por ejemplo como azúcar hierba fideos arroz en algunos meses han sido un poco los productos lácteos pero en general estos cuatro o cinco productos que me menciono que parecieran ser como la base perdón el aceite también lo voy a incluir es como la base de alimentación de gran parte de nuestra población siempre son los alimentos que están dentro de los que más aumentan el caso del azúcar 6,15% aumentó durante el mes de julio el kilo de azúcar en el año en los últimos 12 meses acumula 253% de aumentos de aumento para que tomamos referencia porque nos perdemos con esto de la inflación hace un año el paquete de azúcar costaba 195 pesos hoy está en 650 depende del comercio pero está en 650 ¿qué justifica este aumento de 253% en los últimos 12 meses? el dólar blue la emisión monetaria la verdad que no se explica habría que hablar con los referentes de esta industria en particular alimenticia para que nos expliquen que son por eso digo los referentes los fideos guiseros aumentaron más de 9% durante el mes de julio según el relevamiento del índice barrial de precios 168% es el aumento en los últimos 12 meses muy por encima de la inflación y un paquete de fideos guiseros por esto pongo el valor nominal porque nos damos cuenta de lo que implica hace un año costaba 110 pesos hoy está por encima de los 270 pesos el caso del arroz solamente en julio aumentó más de 12% el paquete de arroz de un kilo en los últimos 12 meses casi 168% un paquete de arroz costaba hace un año 140 pesos hoy está por encima de los 200 pesos y la papa habría que preguntar a los productores de papas por qué estos aumentos 50% en el mes de julio el aumento del kilo de papa 366% el aumento en los últimos 12 meses 366% lo resalto al aumento el kilo de papa costaba 90 pesos los insumos importados que tiene la papa no sé la verdad es que no sé 90 pesos costaba un kilo de papa hace un año y hoy está por encima de los 300 pesos el liberal capitalista te dice bueno el que sirve la papa tiene el derecho de venderla al precio que quiere te dice eso y que el estado haga su ajuste que soto tiene que ver el ajuste del estado con el precio del kilo de papa a río revuelto ganancia de pescadores es cualquiera está todo tan revuelto yo decía la economía es un meme ya la economía es un meme viste el meme de julio viene con aumento bueno me hartó el meme de julio pero yo lo saco porque esto julio viene con aumento agosto viene con aumento para que vos no te harte el de julio septiembre viene con aumentos y eso por qué porque está todo tan revuelto todo tan revuelto que ganan los mismos de siempre una porción pequeña de los argentinos llena teatros llena estadios y que además yo decía ayer son los que más se quejan vos los escuchás se quejan gente que va a lugares del mundo tres veces por año de vacaciones y los escuchás los lees en sus redes sociales oh este país no se puede vivir será por eso que se van tres veces por año de vacaciones afuera mientras los otros el que tiene el peso real de esta crisis económica se las está bancando como foco sobre su espalda la tiene a la crisis y se la y se la banca estoicamente pero hasta cuándo es la pregunta ¿no? hasta cuándo porque la capacidad ahora viste esta palabra está de moda la resiliencia hasta dónde da la resiliencia en estos momentos y en estos momentos otro que gana que está ganando es el fondo porque nosotros cerramos la columna la madre de todos los madres cerramos la columna el viernes pasado con el acuerdo y decíamos bueno va a tener masa saca la nariz de abajo el agua va a tener masa la plata para pagar los vencimientos la sacó un ratito y lo volvieron a meter volvieron a meter abajo porque la plata para pagar al fondo están de vacaciones los desgraciados se tomaron vacaciones y va a aparecer mirá si no va a haber un tipo que aprieta una tecla y transfiera los dólares va a aparecer después de las PASO o sea el fondo está jugando en las elecciones exactamente nuevamente el fondo monetario es el supuesto organismo técnico cada vez es más técnico ya no es más no es no mira los números de la economía sino que el fondo va a jugar en las elecciones es cada vez más político esto cierra porque no tenemos más tiempo yo me acordaba y alguien que tiene muchos cámaras y mucho micrófono que me acordaba del economista del Giral que siempre se me va el nombre lo tengo Melconian Melconian si me acordaba que en diciembre en realidad no fue diciembre septiembre 2019 decía en la bolsa de comercio de Rosario que el banco central era una teta de la que tomaban leche tres terneros por la reserva ¿te acordás que dijo eso? y que no alcanzaba para los tres terneros que eran el ahorro el dólar ahorro que era la deuda privada y bueno y demás y ahora no dice que el banco central es una teta de la que toma un toro y tres terneros y ese toro es el Fondo Monetario Internacional que ha tenido que el gobierno endeudarse con otros organismos de crédito como la corporación andina de fomento y con el gobierno chino para no usar las escasas reservas para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional buscando la forma raspando la olla sin tener en cuenta los costos y los costos son caída en el nivel de actividad y más inflación y quienes lo soportan los sectores de ingresos medios medios bajos es que soportan estoicamente esta crisis sobre sus espaldas gracias Javier un abrazo hasta la semana que viene y que conste en acta señor juez que hablamos de la inflación porque hay 4 o 5 tarambanas que después dicen che ustedes hablan mucho de los cuadernos y no hablan de la inflación hablamos toda la semana de la inflación todos los viernes venimos hablando todos los días uy pero hay que renegar con cada votarate dijera votarate todavía no votara la palabra votarate no lo escuchas no lo leyó no tiene año lo usaban mucho mucho Isidorito Cañones la palabra votarate leyó Isidorito Cañones no 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 soy de esa época no es cierto porque tiene 40 de chirola yo estoy ya pasado de largo de 50 la voy a empezar a usar votarate la voy a usar votarate exactamente que le voy a preguntar a Alejo si sabe lo que es votarate un día un día me pelé con una vecina porque me cuestionaba por una cosa y se reía mi familia porque le dije no seas tarambana claro bueno esa es más conocida esa es más conocida pero el votarate no votarate no es bueno un buen insulto un votarate si es que es un insulto no sé hubo una palabra descalificadora votarate no lo voy a usar no lo voy a usar en el tránsito de Río Cuarto que es un quilombo ahí lo podés usar la voy a usar la voy a usar la voy a usar gracias un abrazo una semana Javier Vicen en la mañana de Así Son Las Cosas auspiciado por loteo residencial Ambarés Sur Al Paco Corral una decisión de vida en un entorno inigualable deforestación y vida silvestre una reserva natural con lotes cuyas superficies van desde los 700 metros cuadrados otro desarrollo de Tecon Constructora Estudio Fauda y Asociados asesoramiento contable y tributario soluciones personalizadas y de calidad para empresas y nuevos emprendedores Estudio Fauda y Asociados estamos en Corrientes 206 Río Cuarto la manos al 358 504 5010 y Blest Tecnología tiendas de telefonía móvil ventas de smartphones tablets accesorios cámaras hoverboards manos libres y auriculares Blest Tecnología Avenida España 116 Paseo de la Ribera Así son las cosas